El señor Rolando Álvarez se solidariza con Monseñor Silvio Báez. El obispo de la diócesis de Matagalpa aseguró no haber escuchado aún el audio y que la situación será discutida por el clero en los próximos días. Eduardo Montenegro es quien nos informa. Ante los últimos hechos en contra de los obispos de la Iglesia Católica, Monseñor Rolando Álvarez afirma que la oración es la base fundamental ante esta crisis. Además, demostró su solidaridad con Monseñor Silvio Báez. Bueno, sí, estamos hablando con Monseñor porque somos hermanos. ¿Qué nombre está hablando? Bueno, él está orando, está orando y todos estamos orando con el pueblo de Dios. ¿Se habla de una manipulación de audio? Bueno, yo no he escuchado bien ese audio, ¿verdad? Yo creo que es bueno orar y pues también me supongo que la conferencia episcopal nos vamos a reunir en algún momento. ¿Le tomó de sorpresa todo esto que se está dando con la Iglesia? Pues lo que pasa es que ya desde hace rato, ¿verdad? Vienen dando esas situaciones contra la Iglesia. El obispo de Matagalpa afirma que los feligreses también están atravesando situaciones difíciles ante la crisis sociopolítica. Temer a Dios, solo a Dios tenemos respeto y queremos temor. Ante estos hechos, la feligresía muestra su respaldo a los líderes de la Iglesia Católica. Bueno, claro que tenemos que defender al Monseñor y a los sacerdotes. Con ese tipo de campaña no van a dañar la imagen que los feligreses verdaderamente católicos tenemos de lo que implica a Monseñor. Monseñor Báez es un hombre íntegro y ha luchado y ha estado siempre al lado del pueblo en situaciones sumamente complejas. Siempre apoyando a los sacerdotes que están haciendo una dura lucha contra este régimen, porque eso es lo que se le llama. Para muchos, esta situación en contra de los líderes religiosos empeora el escenario del país después de más de seis meses de crisis. En Matagalpa, Eduardo Montenegro Chavarría, Acción 10.